La influencia de los doce signos al salir. Libra, la balanza. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel. La elegancia puede decirse que expresa en tina palabra las peculiaridades físicas de los de Libra. El cuerpo es delgado y gracioso en la juventud, se hace un poco más pesado a medida que avanza la vida, pero aún el grandor del cuerpo de los de Libra es placentero. El cutis es suave y claro. Los ojos son tiernos y tienen una expresión bondadosa, la boca está bien formada en extremo y los dientes son especialmente finos e iguales. Las personas de Libra tienen una afección conyugal muy fuerte en extremo, tan fuerte que domina y obscurece a todas las demás consideraciones. Las personas de Leo aman a sus familias, pero en su corazón cabe todo el mundo, además, no así los de Libra. Ellos están dispuestos a hacer cualquier clase de sacrificio para poder aumentar el bienestar de los que componen el círculo de su familia, pero también están preparados para sacrificar cualquier otra familia para la suya si es necesario. En muchos otros rasgos las personas de Libra expresan marcadamente el simbolismo de su signo, un par de platillos, y sus características pueden ser expresadas por la palabra. Mutabilidad El libro El mensaje de las estrellas De Augusta Fos de Eindel y Max Eindel